Llegó la salsa de Costa Rica Costa Rica es una vida Bueno amigos en el próximo programa les traeremos a todos imágenes de lo que es el torneo United for the Kids 2016 Un excelente torneo de golf muy tradicional y con mucho éxito por parte del señor Salvador Marrero y don Carlos Granados Aquí por TV Golf donde están los mejores torneos Llegó la salsa de Costa Rica 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 ¡Pura! ¡Pura! ¡Pura!